Hola, ¿qué tal? Soy David de SWMotech y hemos venido a Alemania para ver la última novedad, la Ducati Dessert X, así que estar atentos que ahora os contamos más cosas. Bueno, pues esta es la Ducati Dessert X, sabéis que es una novedad, ya la vimos en el salón de Milán y os vamos a presentar algunos de los productos que tenemos diseñados especialmente para ella. Como podéis ver aquí, por ejemplo, tenemos los paramanos, tenemos unas defensas especialmente diseñadas para la Dessert X, tenemos un cubre cárcel también y tenemos una cosa que también es muy importante que son los protectores de eje delantero. ¿Qué más cosas tenemos en esta moto? Aparte de los reposapiés que ya conocéis, que son los reposapiés, la línea Evo, que son ajustables, tenemos una palanca de cambio también regulable en distancia, las bolsas de depósito con el sistema y el anillo PRO, ¿de acuerdo? Y los soportes de maletas con las bolsas, las SISBAG Waterproof. Como habéis visto, estas son unas bolsas que van más o menos de unos 30 a los 40 litros, son expandibles un poco, ¿de acuerdo? Y tenemos en la parte trasera un soporte de top case, ¿de acuerdo? Que también hemos puesto una de las bolsas pequeñas, una SISBAG de 10 litros, que la podemos usar a modo de top case también. Tenemos los dos lados, las dos maletas de 30 litros y esta moto creo que va a ser un superventas, superventas, es una moto que es super llamativa. Ahí hay una cosa que se nos olvidaba decir también, tenemos un protector de faro delantero, importantísimo, para cuando hacemos pistas, evitar que las piedras puedan dañar la óptica de nuestros faros. Así que ya habéis visto, tenemos un montón de productos para esta moto, todos diseñados aquí en Alemania, diseñados especialmente para el modelo en cuestión. Así que echar un vistazo a la web, si sois los afortunados que tenéis esta moto en casa, pues enhorabuena y equiparla con los productos que tenemos para vosotros. Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!